Bueno, pues este huevo es la guerra, hemos dicho, y... ¡PARRO! ¿En qué consiste va a hablar mi compañero Ali? Vamos, básicamente nos vamos a dividir en dos tripulaciones, la de Jack Sparrow y la de David John. En la de Jack Sparrow va los corazones y los rungos, y en la de David John los tres bolillos y las picas. ¿En qué consiste? Pues yo voy a hablar del campo, las reglas principales del juego, y demás, ¿vale? El campo está distribuido por cono, como veréis ahí, ¿vale? Básicamente este es el campo, entre comillas, en plan dibujaje y más de eso, para que tengan una idea. Cada equipo, en plan, como he dicho mi compañero, los equipos son corazones y picas y tres bolillos y amantes. Cada equipo se dispone en la mitad del campo, ¿vale? El objetivo, cada equipo tiene tres pelotas, el objetivo es que con la pelota intentemos de eliminar a rival. Si el balón te golpea y toca el suelo, estás eliminado. Si te lo lanzas ni tú lo toques, el jugador que te lo ha lanzado estaría eliminado. El jugador eliminado va a la zona de muertos, ¿vale? La zona de muertos de este equipo sería hecha y la de este equipo sería hecha. ¿Hasta el equipo claro? Sí. Un matar. Vale, básicamente un matar, ¿vale? Entonces os preguntaréis, ¿para qué están las estafetas de alrededor? ¿Vale? Hemos dicho que los equipos los formarán unos 12 o 13 jugadores, pero los 12 o los 13 no estarán jugando en el campo de batalla. Habrá cinco jugadores de este equipo y cinco jugadores de este equipo, ¿vale? Que se enfrentarán entre ellos, por pareja, ¿vale? En las diferentes estafetas. Por favor, las parejas que sean las más o menos iguales, de las mismas condiciones físicas. Yo iré enfrentando en cada estafeta, ¿vale? Mientras juegan los de dentro. Cada vez que ganemos una estafeta es un punto. Explico la estafeta. La primera de los bolos, que está allí al final. El objetivo es el mejor de tres rondas, que elimine más bolos, gana un punto. El freebie, que está allí, ¿vale? El objetivo es quedar lo más cerca posible de lado. El mejor de tres, también gana un punto. Me botella saben. Meón de una, porque es complicado. Ganaría un punto. El 1 a 2, ¿vale? Los dos nos ponemos un gol a 1 y a menearlo. A menearlo. El que aguante más, ganaría el meón de tres rondas. Después, el de balonfecho, que está allí. El objetivo es el meón de nueve tiros, ganaría otro punto. Después está el de los malabares, que está aquí. El que aguante más, haciendo malabares, ganaría otro punto. Después está el de la basura, que es la basura aquella, con una pelota, que ahora mismo no tenemos. El objetivo es intentar defensarla, pero antes tiene que haber un bote. O sea, meterla y darle un bote hacia dentro. Y después, el último juego, es el de las pataditas, que está allí. El objetivo es, quien aguante más, dando pataditas, ganaría un punto. ¿Vale? ¿Entendido? Esta sería la primera fase del juego. O sea, habría jugadores enfrentándose dentro del campo de juego y jugadores enfrentándose fuera. ¿Vale? Y ganando puntos. Muy importante. Cuando ganamos los puntos, ¿vale? Yo, por ejemplo, me enfrento contra Antonio. Y yo soy del equipo Javier Parroco. ¿Qué ganas tú? Pues voy a Javi, que está allí, y le digo, he ganado yo. Y soy del equipo Javier Parroco. Y Javi va anotando los puntos de cada equipo. ¿Vale? ¿Hasta aquí claro, tú? Sí. ¿Para qué valen los puntos? ¿Vale? Espérate. ¿Cuándo finaliza el juego? Aquí dentro. El juego finaliza cuando uno de los dos equipos está totalmente eliminado. O si vemos que es muy competitivo y que está ahí muy bien organizado, pararemos el juego. El equipo que tenga menos eliminado, el que ganará. El equipo que gana, gana 10 puntos. Y el que pierde, gana 5 puntos. Si me equivoco. Estos puntos que se han ganado fuera, se suman con los de dentro. Y con estos puntos, compraremos unas cartas para el siguiente juego. Por lo menos no empiezas a jugar, pero podréis ir comprando las cartas. ¿Vale? Estas cartas pueden beneficiar a vuestro equipo para el próximo juego o perjudicar. Entonces, el objetivo es intentar ir consiguiendo los máximos puntos y montar la máxima estrategia para ganar partido. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. La última aclaración, ¿vale? Nosotros pararemos el juego. Para comprar las cartas, nos ponemos en grupos organizados. Vamos a tener dos minutos para organizar, porque si no nos llevamos pollo ahora para comprar las cartas. Os daremos dos minutos para que toméis la decisión de las cartas que he querido más. Y un capitán de cada equipo vendrá a nosotros y nos dirá qué cartas quiere comprar. Nosotros las aplicaremos y volverá a otra vez. ¿Está bien? ¿Está bien? Las cartas las vamos a pegar allí por el murito, por uno de los asientos. Y son las siguientes. ¿Empiezo por aquí? Son las siguientes. Bueno, están ahí, yo tengo el otro orden. No, vale. Perdón. Una es, no te muevas. Los jugadores que tengan la pelota no pueden moverse. Es decir, si yo estoy en mi campo, que esta carta va a servir para el último... Que lo pongo ahí, que está grabado. Esta carta va a servir sobre todo para el último juego, que yo lo voy a explicar más tarde. Y va a servir cuando estemos intentando matar a alguien que entre en nuestro campo, que eso ya lo explicaré después. El que tenga el balón no se puede mover, ¿entendido? Te lo quito. Puede robar un balón, ya sea de matar o de yoga, a uno del otro equipo. ¿Vale? Y diréis, balón de yoga. Balón de yoga. Podemos comprar balones de yoga, que también sirven para matar. Y si mata es mucho más espectacular. Escudo. No hemos podido contar con la esterilla, así que vamos a vaciar nuestras mochilas. Y si queréis, con la mochila que tenemos. Y si alguna mochila voluntaria también la queréis vaciar, que hagan como escudo. Compráis una esterilla mochila para servir como escudo. Esto también va a servir para el último juego, sobre todo. Solo pie. Durante los primeros cuatro minutos de juego, el equipo que compre la carta va a obligar al otro equipo a que solo juegue con los pies. ¿Entendido? Puede entrar un jugador del otro equipo, un jugador de mi equipo, perdón, dos jugadores de mi equipo van a poder entrar al otro campo a matar. Esto va a ser para el último juego. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Los primeros cinco minutos de cada juego, cada vez que empecemos, los primeros cinco minutos podríamos cambiar el marcador. Es decir, si mi equipo va ganando 15 a 10 y el otro equipo decide comprar esta carta, se cambia el marcador. ¿Entendido? CR7. Yo soy más de Leo Messi. Pero bueno, con esta carta podéis darle el toro de este equipo, tanto con el pie como con la mano para matar. Con esta carta de proteger os podéis comprar un balón, que es unos baloncitos, los azules de goma espuma de voleibol, que son balones escudos. Y podéis ir corriendo y con esos balones, si os dan al balón, nos han matado, porque es un escudo. Vamos con las dimensiones. Esta es potente, os digo. Y es que, ¿veis los conos que están en el centro del campo? Si un equipo compra esta carta, esos conos los vamos a adelantar un poquito. Así que vuestro campo va a ser más grande y el otro campo va a ser más chico. No te muevas. Cuatro jugadores del otro equipo le vamos a poner un aro en el suelo y no se van a poder venir a desear. No van a poder salir a desear durante cuatro minutos, que lo vamos a contabilizar nosotros. Esta carta la sustituimos por un balón más. Empezamos con tres balones. Si la compráis, pues ya vais a tener cuatro. Con esta carta, que es muy poderosa, vais a poder anular cualquier ventaja, o sea, cualquier carta que tenga el otro equipo. Todas las cartas que hayan comprado no les sirve para nada. En el juego, ¿qué vamos a hacer? Y este sería el diploma para el equipo conmigo. Y una pregunta. Si yo pongo una carta, ¿otra persona ya no puede comprar esa carta? La podéis comprar todas las veces que queráis. Es decir, si os queréis hincha de balones, podéis empezar a comprar cartas de balones a lo loco. Pero claro, tenéis que contar con los puntos que tenéis. Los puntos del equipo. No, pero qué digo. Igual en equipo. Vale. Pero si un equipo tiene una carta, ¿ahora otro equipo puede pasar de ser más cartas? Sí. Una cosa que me ha dicho mi compañero, un momentín rápido. ¿Cómo era el equipo? Lo que vale cada carta viene aquí. ¿Vale? Eso. Ah, vale. Tres puntos y demás. Ah, pues ya está. El juego final, que es la guerra, es la guerra total. Que con ese juego... Es guerra de piratas, ¿no? Con ese juego, que es el final, que está ahí representado. Es con el que vamos a ganar la guerra. Ahí lo dejo. Es muy importante. Muy importante la carta. Venga, vamos. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! Tinoco, en relación a los gráficos. No me importa que copiéis gráficos y los pongáis en los vídeos gráficos de personas y tal. Pero si los ponéis para simbolizarlos, también quiero al lado la simbología a la otra. O sea, no me importa. O sea, lo que quiero decir es que solamente la simbología vale. Pero si quieres poner la otra, tienes que poner también esa. Y aquí, la simbología es muy regular, ¿eh? O sea, eso no ha sido lo bueno. Es con un mino y huevo. Ya, ya, no, pero si lo digo por eso. Vale, vale. ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Arriba, hombre! ¡Ah! ¡Ah! Gracias. André, a la derecha del todo no sale. Si pilla todo a la izquierda, la portería y la derecha no salen. ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Por qué es el equipo de la caffeta! ¡Llisson en el que está con los cinco, los dos niños! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Océano! ¡Océano! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.